La ansiedad, ¿está buena o no? ¿No? A mí tampoco me gusta mucho. Yo recién venía medio ansioso pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a charlar? Porque hay un montón de cosas que a uno se le meten en la cabeza y nos van generando ese sentimiento de inseguridad, ¿o no? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Un estado de nerviosismo, me dicen acá. ¿Está bien? ¿Nos ponemos nerviosos por qué? Porque algo nos da miedo, no lo podemos manejar, ¿o no? No sabemos lo que es, lo que va a pasar, ¿no? Cuando alguien te dice, después quiero hablar con vos. La incertidumbre. ¿Viste cuando vas al trabajo y te dicen, después quiero charlar con vos? Y vos no sabés si te vas a tu casa o no después. O si te ascienden. Yo tenía un trabajo que cada vez que decían, tenés que ir a la oficina, no venía nadie, no volvía nadie de la oficina. Y un día me dijeron, che, Fabricio, tenés que ir a la oficina mañana. Yo empecé a saludar a todos. Una alegría bárbara haber conocido a cada uno de ustedes. Y no, me ascendieron, Zafé. Zafé. No volví, pero porque me cambiaron de lugar. Pero era un miedo bárbaro. Claro, te decía, mañana andá a la oficina. Claro, gracias. Y son situaciones que vamos viviendo que nos ponen nervioso. El ser humano, por lo general, tiene inseguridades. No sabe qué va a pasar mañana o sí. ¿Por qué tienen tanto éxito las brujas, los curanderos, los videntes que te dicen, ah, vos te vas a casar con un millonario? ¿Por qué? Porque tenemos miedo de lo que va a venir mañana. Y nosotros vamos a buscar esa respuesta sobre el mañana. Porque queremos que alguien nos asegure las cosas. ¿O no? Bueno, hace unos días en casa estábamos mal de la panza con mis hijos. ¿Y vieron cómo es cuando te agarra la fiebre en el cuerpo, cómo te duele todo? Yo fui a la consulta de la guardia y me tomaron la temperatura y la mujer, yo había ido con mi hija, y la mujer me dice, uh, me dice, el otro día vino uno que tenía 36.3 y estaba para ponerlo en terapia intensiva. Me dice, ¿cómo estás aguantando vos? Viste que los varones somos más blanditos a veces con la fiebre. Nos sube la fiebre y vos estás, ah, en la cama tirado, que no querés saber nada, que no te podés mover. Y esos momentos a mí me hacen reflexionar, ¿no? En la debilidad, en la fragilidad de lo que somos, ¿sí? Porque cuando hay salud estamos bárbaros, ¿no? Nos sentimos que somos inmortales, ¿viste? Que no va a haber ningún problema. Cuando empiezan los achaques propios de la edad o una enfermedad, ahí nos empezamos a dar cuenta que no somos inmortales. ¿Les pasa a ustedes? ¿A ustedes les pasa que están bastante viejos? ¿Sí? Me pusieron unos camarógrafos más entrados en edad y me dicen, vos te movés mucho, tenemos que elongar, después quedamos medio mal. Así que los tenemos que entrenar para que me persigan ahora. Yo voy a moverme a propósito mucho, para que ustedes queden bien cansados. No, a mí me gusta pasear y verlos a todos si puedo. Pero nos pasa eso, ¿no? Llega un momento que uno se empieza a dar cuenta que no es inmortal. ¿Les pasa a ustedes? ¿Sí? Porque yo antes estaba bárbaro y ahora en los días de humedad me duele este hombro, por ejemplo. Hago así, me agarra un dolor. Claro, porque yo trabajaba en una fábrica de California y estaba todo el día haciendo así y me quedó el hombro chopelota. ¿Sí? Y entonces nos pasa. Nos vamos avejentando. Este cuerpo se va acercando a veces al encuentro con Dios, mientras que por dentro uno se siente joven. ¿No les pasa eso? ¿Sí? Nos pasa eso. Y esas cosas nos generan ansiedades, nos generan inseguridades. Y eso hace que uno en la desesperación busque respuestas, manotazo de ahogado, ¿vieron? Porque díganme también si a veces venir acá a lo de Leda no es un manotazo de ahogado que damos. No, acá me dicen que no. Pero hay gente que dice, che, no, y no sé, y bueno, andá lo de Leda. Andá el Padre Ignacio, andá esto. Andá la iglesia de Luján. ¿Sí? Buscamos algo para resolver esta situación que necesita una acción extra, milagrosa. Fíjense que usamos la expresión milagrosa, no mágica. ¿Sí? Milagrosa que la revierta. ¿Estamos bien? Queremos esa acción que creemos que Dios puede hacerla. Y por eso estamos acá. Hay algo que nos mueve a nosotros. Hay una chispa de fe que nos hace pensar que por venir acá algo va a pasar. ¿Está bien eso o no? ¿Estoy equivocado o no? Yo creo que eso, yo lo creo. Por eso todas las mañanas trato de buscarlo a Dios, para que esa chispa de fe exista y sea poderosa. Puede que el milagro se dé, puede que el milagro no se dé el que estamos buscando. Ojo ahí. Eso no hace que Dios deje de estar. En la humanidad, todas las culturas de la humanidad han tenido dioses, deidades, ídolos, ¿no? A los que se dirigían. El que tenía la estatua, los tótems. ¿Han visto alguna vez, no? En los libros de historia o algo en algún lugar, ¿vieron? Todos tienen su estatuita, o sea, el Dios de esto. Y me encanta a mí lo que expresa San Pablo. Y dice, no tenemos nosotros, en el libro de los hebreos, ¿no? Dice, él dice un sumo sacerdote. No tenemos nuestro referente, nuestro Dios. No tenemos alguien que no pueda apiagarse de nuestras necesidades. Porque él mismo tuvo que aceptar y sufrir, ¿sí? Él padeció hambre, tuvo sed, tuvo problemas, trabajó, vivió y pagó impuestos, ¿sí? Fue tentado. No se olviden de las tentaciones de Jesús en el desierto. La Biblia nombra tres, quizás, pero dice que Satanás se alejaba para ver hasta qué momento podía venir de nuevo, ¿no? O sea, Jesús es mucho más que, como dicen algunas personas, un simple profeta. Es Dios. Y no solamente que es Dios. Y fíjense la expresión que estoy usando. ¿Qué expresión usé? Es. No dije era. ¿Por qué dije es? Porque él está vivo. Por eso. Dice la Biblia que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dice, porque todos, en efecto, viven para él. ¿Para quién vivimos? Para Dios. Sin miedo. Para Dios. Cuando Sao Agustín le dice, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón va a estar inquieto hasta descansar a tu lado. Es eso. Va a estar inquieto. ¿Un qué es algo de estar inquieto? ¿Ustedes eran inquietos de niños? ¿Sí? Y de ahora. ¿No son inquietos? Están medio aplacados. Tienen que seguir con una vida inquieta, que busque, que quiera, más allá de las posibilidades motrices. Entonces, busquemos, inquietémonos, actuemos, ¿sí? Inspirados por el Espíritu Santo, que es el que viene a ser el que da vida. ¿Qué trae el Espíritu Santo? Vida. Y algo que no tiene vida. ¿Cómo está? Muerte. Y ahora el gran desafío, porque todas son palabras muy lindas, me encantaron. La podemos haber escuchado de una pérdica ayer o recién y la estamos repitiendo. O aún así se me inspiren a mí, lo que sea. Acá hay algo. Jesús dice que una persona que escucha la Biblia y la practica, dice, se parece a una persona que seleccionó de su casa lo nuevo y lo viejo. ¿Sí? Entonces, ¿alguna vez ustedes tuvieron que reorganizarse y sacar, viste, que si tengo toda esta zapatilla, talle 33? No, pero no las quiero tirar porque eran de cuando yo tenía. Claro, viste, vos tenés ya 48 casas. Y vos decís, no te van a entrar más. ¿No? ¿Te pasa eso? No, pero yo tengo. Yo guardaba el libro de primer grado, viste, el cuadernito, papel araña, viste, como decís. Claro, vino mi esposa, me lo tiró todo. Me decía, no, para que guardar esto. Claro, yo tenía eso, no, porque este era el escarpín que me tejió mi abuela. Entonces, un montón de cosas que vos decís, está bárbaro, son recuerdos. Pero hay cosas que atesoramos a veces que no nos dejan fluir, ¿no? Ir renovándonos. Y, viste, tenés estas zapatillas que están, tiene más agujero que tela, pero vos la querés guardar porque esas me encantan a mí. ¿O no? El calzoncillo que parece un gruller. Claro. Te pasa, la bombacha me voy a hablar, ahí la chica. Pero, viste, pasa y no la querés tirar, ¿no? Porque esta, cuando yo, cuando jugaba en la primera de Newell's, o de Central, para no pelearse a nadie con nadie acá. Y nos pasa eso, lo tenés agarrado, así no lo querés largar. Le digo Central porque las chicas de ahí son de la barra brava, me van a pegar después. Pero es así, y estamos aferrados. Y esas cosas, a veces, nos limitan. Entonces, cuando nosotros logramos que el Espíritu Santo empiece a hacer pequeños cambios en nosotros, empieza a ver esa vida que San Pablo dice, que brota una nueva persona. ¿Sí? Y eso es lo que quiso Jesús, ¿no? Que haya alguien que de repente haga lo que él quiera. Jesús no buscó gente religiosa, buscó gente con Espíritu Santo. ¿Sí? Incluso, si leemos la Biblia, es como que él se pelea con la gente que detrás de una máscara de religiosidad pretende demostrar que está cerca de Dios, cuando a veces no. ¿Sí? Entonces, nos pasa mucho eso. Vamos a leer un pedacito de la Biblia. Fuimos nombrando varios pedazos de la Biblia. Pasa que yo no tengo la calidad de un pastor evangelista. Vieron que te tiran en la cita bíblica exacta. Perdónenme. Soy un predicador clase B. Entonces, bueno. Pero les tiro, no las nombro, pero siempre voy tirando varios pedazos. Entonces, dice, entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos. Esto está en Mateo capítulo 23, versículo 1 y siguientes. Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. O sea, daban clase, ¿no? Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan. Pero no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros. Perdón, me río porque tengo un papel higiénico. ¿Me está dando cuenta? Tengo un papel higiénico para... Me regalan un señalador, se lo agradezco. Perdónenme, pero lo vi en las manos y dije, qué desastre. Bueno, dice. Ellos le digan, pero no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen. No, estaba limpio. Bueno, atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todos lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Esos eran unos adornos que usaban en la época, ¿sí? Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. La sinagoga era como la iglesia. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores porque solo tienen un doctor que es el Mesías, el más grande. Entre ustedes será el que los sirva porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Yo les soy sincero, leyendo este pedazo de la Biblia nunca entendí por qué le decimos padre a los curas. Es una parte que no entendí. Y tampoco en la tumba de Escribá de Balaguer, que es el fundador del Opus Dei, porque dice el padre. El tipo así, el padre le pusieron. Pero bueno, cosas que tendremos que saber. Esto es palabra del Señor, ¿sí? Pero por eso habla, Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso los invitamos a buscar una fe sincera, que tengamos cuidado con aquellos que nos mienten detrás de un disfraz de religiosidad. Mucho cuidado. Hay mucha gente que se disfraza y es un lobo disfrazado de oveja. Que lo único que quiere es morfarse la oveja. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Hay mucha gente que nos puede engañar. Busquen los frutos y ahí los van a ver. ¿Sí? Busquen la paz y ahí los van a ver. ¿Sí? Bueno, tengan un muy poderoso día. Porque como dice San Pablo, el reino de los cielos es cuestión de poder. ¿De qué? De poder. ¿De qué? De poder. Y Dios tiene poder. Así que tengamos fe. Y esta tarde nos dedicamos, más allá del clima feo, a poder recibir ese encuentro con el Espíritu Santo que ya está actuando, que ahora va a venir la oración y vamos a seguir, más allá de la bendición, vamos a seguir en todo momento siendo acariciados y sanados por Dios. ¿Cuánta gente viene por primera vez hoy? Bien. Usted, gracias. Ahí me trajeron un señalador como la gente. ¿Saben cuánto dura en promedio la bendición los que vienen por primera vez? En promedio, seis segunditos. Un segundo me tiene acá. En promedio, depende, cuando mete quinta, puede ser. Pero, ¿vieron? Es muy rápido. ¿Sí? Es muy rápido la bendición. Pasás, te tocan. A veces no te pasa nada. A veces caes en descanso espiritual. No se asusten si te caes. No se asusten si se cae el de al lado. Y a veces tardan un poquito más porque alguno viene con algún problema espiritual y entonces Satanás se enoja y empieza a hacer lío, se empieza a revolcar. Y a veces pasa eso. ¿Sí? No se asusten si tu suegra de repente, o decís, es el mismísimo demonio, se manifiesta. ¿No? Sí, sí, pasa, pasa. Sí, pasa. Pasa, pasa seguido. Ha pasado seguido. Ha pasado seguido. Satanás existe y así como en el Evangelio se enojaba, molestaba, se tiraba, pasa lo mismo acá. No tengan miedo porque Dios venció a Satanás. Jesús vence en la cruz a Satanás. Así que pasan cosas. Entonces, vivan. ¿A qué voy con esto? Es cortita la bendición. Termina y te vas a tu casa. Tenés que salir a la lluvia. Vivan cada momento de la oración. ¿Sí? Vívala, disfruten cada momento. La oración, cada palabra, cada cosa. La paciencia que tenés que esperar para llegar a ese momento. Todo va trabajando en nosotros. ¿Sí? ¿Les parece? Que Dios los bendía un montón. ¿Sí? 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 ¿Sí?